Bien, entonces en este ejercicio lo que queremos es, una vez que nosotros tenemos los valores de una variable aleatoria que en este caso es la velocidad del viento que está además definido por sus unidades, que son millas por hora, entonces nosotros queremos saber si la distribución de esta variable aleatoria continua es simétrica, tiene asimetría a la derecha o tiene asimetría a la izquierda, ¿no? Por lo tanto, tenemos que calcular los momentos, hemos dicho que una cosa importante para saber cuál es el valor de la medida de asimetría es calcular los momentos, y para calcular los momentos yo requiero básicamente, primeramente calcular lo básico de estadística descriptiva, ¿no? Entonces vamos a tener por ejemplo aquí, cálculos preliminares. Entonces vamos a tener aquí algunos cálculos preliminares, ¿no? ¿En qué van a consistir esos cálculos preliminares que vamos a realizar? Es lo que se hace normalmente para que podamos generar una tabla de frecuencias, ¿no? Entonces vamos a hacer los cálculos preliminares, que sería por ejemplo, saber cuántos datos tenemos, cuántos será n, cuánto valdrá n. Entonces podemos colocar igual contar, y vamos seleccionando todos los datos, y vamos a tener entonces calculado el número de datos, tenemos 153 datos en relación a la velocidad del viento, ¿no? Posteriormente tenemos que saber cuál será el valor mínimo. Entonces nos vamos acá, igual mínimo, y nuevamente vemos, seleccionamos los datos, no lo vamos a seleccionar, y tenemos que el valor mínimo es 1.7 millas por hora. Luego vamos a tener el valor, este máximo, y nuevamente calculamos el máximo de esos 153 datos, y vamos a tener entonces ahora, este, un valor máximo de 20.7 millas por hora. Bien, aquí tenemos el valor mínimo máximo, y enseguida vamos a calcular lo que es el rango, ¿no? Entonces el rango, el rango va a ser igual a la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo, ¿no? Que tenemos ahí, ese sería el rango. Bueno, bien, ahora lo siguiente es calcular rápidamente el número de clases, y para eso tenemos una formulita. Uno, bueno, esta fórmula es la fórmula de Sturges, ¿no? Es una fórmula que se utiliza mucho en estadística, es 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo de n. Aquí tenemos el valor de n, vamos a tener, y ese es nuestro valor, ¿no? Ahora tenemos que, este número de clases, tenemos que redondear, redondear, vamos a redondear a través de la fórmula, redondear el valor que tenemos ahí, y con cero decimales. Bien, aquí tenemos entonces el número de clases. Y finalmente, dentro de estos cálculos preliminares, tenemos que calcular el intervalo de clases, que sería simplemente la relación que hay entre el rango, que sería 19, ¿no? Dividido entre el número de clases. Entonces tenemos ahí un intervalo de clase de 2.375. Bien, ahora nos generamos lo que vamos a necesitar para calcular el coeficiente de asimetría. Entonces vamos a tener, bueno, primeramente clase, clase, límite inferior, límite superior, marca de clase, bueno, aquí vamos a colocar marca de clase, y aquí tenemos frecuencia, frecuencia absoluta, ¿no? Eso es lo básico que vamos a necesitar. Bien, entonces tenemos acá las clases, una, dos, tenemos, ¿cuántas clases? Tenemos entonces ocho clases que tenemos que colocar aquí, eso van hasta ahí, tenemos las ocho clases, ¿no? Tenemos las ocho clases entonces ahí, ¿ya? Bien, límite inferior, ¿cuál va a ser? El primero va a ser el mínimo, entonces vamos a tener acá ese valor, ¿no? El siguiente va a ser el límite inferior más su intervalo de clase. Bien, ahí tenemos los valores. El siguiente se va a repetir acá, este mismo, y luego vamos a tener acá igual al valor del límite inferior más el intervalo de clase. Bien, este intervalo de clase cada vez se va a ir sumando y por lo tanto lo vamos a congelar, lo vamos a congelar la celda, bien, y tenemos esos valores. Bien, ahora lo vamos a seleccionar los dos, vamos a arrastrar y tenemos esos valores. Bien, esos son los límites inferior y superior. Ahí ya tenemos todos los valores agrupados en esas clases. ¿Cómo vamos a saber que está bien? Bien, el primer límite inferior tiene que ser el mínimo, y justamente ahí tenemos 1.7. Y el valor máximo de la última clase tiene que ser el máximo, que tenemos aquí 20.7. Entonces significa que está bien lo que hemos distribuido los valores en esas ocho clases, ¿no? Bien, siguiendo con eso, ¿qué tenemos que tener? ¿Cuál es la marca de clases? El valor medio de cada una de las clases. Entonces vamos a tener acá valor medio, entonces vamos a tener la suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Bien, entonces ahí tenemos los valores de la marca de clase, ¿no? Y ahora tenemos que calcular la frecuencia absoluta. Y para calcular eso, la frecuencia absoluta, tenemos que trabajar con una opción que se llama análisis de datos. En análisis de datos, nosotros tenemos que irnos a histograma, aceptar, y vamos a tener acá rango de entrada, va a ser de todos los valores, los 153 valores. Entonces vamos a tener acá, vamos a ingresar todos esos valores, ¿no? Y luego en el rango de clases, en el rango de clases, entonces vamos a tener, en el rango de clases que está ahí, vamos a tener que seleccionar solamente los límites superiores de las ocho clases. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, entonces, ¿qué valores vamos a seleccionar? Solamente los límites superiores, entonces, si nosotros seleccionamos ahora, tenemos solamente estos límites superiores. Bien, ahora le decimos que estamos, hemos seleccionado los rótulos más, y queremos un rango de salida. Ahora, ¿dónde queremos que salgan los resultados? Vamos a querer, por ejemplo, ahí. Entonces, le damos Enter, y luego le damos Aceptar. Bien, entonces, ya nos ha calculado el programa, las frecuencias absolutas. Estas frecuencias, lo único que tengo que hacer es agarrar de acá, copiar, y pegar a la frecuencia absoluta. Bien, ya tenemos las frecuencias absolutas, y eso lo vamos a eliminar. Entonces, acá, ¿cómo vamos a saber que está bien? Que sola, eso lo podemos ver porque solamente tiene que haber, ¿cuántos datos? 153 datos. Entonces, acá, vamos a hacer una autosuma, y esos valores son justamente los 153 datos. Entonces, estamos bien, ¿no? Hemos distribuido esos 153 datos de la velocidad del viento en las 8 clases que nosotros tenemos. Bien, ya tenemos todo eso. Para calcular ahora lo que habíamos visto, los momentos, los momentos de la distribución, sí o sí necesitamos calcular la media aritmética, ¿no? La media aritmética. Entonces, para calcular la media aritmética, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener frecuencia absoluta multiplicado por marca de clase. Bien, entonces aquí tenemos frecuencia absoluta, 5, por marca de clase. ¿Y dónde está la marca de clase? Ahí. Bien, entonces tenemos todos estos valores, y vamos a tener ahí frecuencia absoluta por marca de clase, o valor medio de clase, y ahora aquí tenemos que sacar una sumatoria. Bien, esa sumatoria va a ser la sumatoria de las frecuencias absolutas por la marca de clase. Bien, entonces ahí tenemos un valor, ¿no? Un valor calculado, ¿no? Entonces ahora, si nosotros tenemos esos valores ahí, entonces, ¿cuál va a ser mi media aritmética? Entonces vamos a irnos acá. ¿Cuál sería entonces ahora la media aritmética? La media aritmética. La media aritmética entonces va a ser igual, igual a este valor, ¿no ven? De acuerdo a las fórmulas, a la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase, ¿no? Dividido entre el número de datos. ¿Y cuántos datos tenemos nosotros? Tenemos 153, y ese sería nuestro promedio. Entonces nuestro promedio, nuestra media aritmética, son 10.02 millas por hora. Esa es la velocidad promedio del viento. Posteriormente, como ya tenemos esto, tenemos que calcular ahora la desviación. La desviación. Entonces vamos a tener acá desviación. Va a ser igual. ¿A qué va a ser igual la desviación? A la marca de clase menos la media aritmética. La media aritmética está acá, ¿no? En esa celda. Y esa celda la vamos a congelar porque todas se tienen que restar con el mismo valor. Entonces ahí tenemos algunas que van a ser negativas y otras que van a ser positivas, ¿no? Entonces ya tenemos la desviación ahí, ¿no? La desviación ya la tenemos calculada. Ahora vamos a tener, vamos a tener ahora, vamos a elevar al cuadrado. Después vamos a elevar al cubo. Después vamos a elevar a la cuarta potencia. Entonces ahí, si yo estoy queriendo elevar sumatoria, ahora la desviación elevado al cuadrado. ¿Cómo tendría que hacer eso? Va a ser igual entonces a qué? A la frecuencia absoluta multiplicado por desviación, desvía elevado al cuadrado. ¿No? Al cuadrado. Entonces, a ver, vamos a hacer eso. Igual. Frecuencia absoluta es 5. Multiplicado por la desviación. ¿Y cuánto es la desviación? Aquí tenemos la desviación, ¿no? La desviación tenemos calculado. Y ahora tenemos que elevar esto al cuadrado. Al cuadrado. Bien, entonces ahí tenemos los valores elevados al cuadrado. Tenemos esos valores elevados al cuadrado. Bueno, ya tenemos entonces ahí frecuencia absoluta multiplicado por la desviación elevado al cuadrado. ¿Dónde estamos? Estamos en esta fórmula de acá. Ese es el numerador lo que hemos calculado. Ahora, dividido entre qué tiene que ser? Entre n. ¿No? Entonces ahí vamos a tener ahora la sumatoria. ¿Cuál va a ser la sumatoria? Simplemente acá nos vamos ahí. Hacemos la sumatoria y tenemos ese valor. Este sería nuestro numerador del segundo momento. Ese es nuestro numerador del segundo momento, ¿no? Entonces ahora decimos acá, ¿no? Ven acá. Vamos a calcular ahora el segundo momento. Aquí voy a colocar segundo momento. ¿Cuál va a ser el segundo momento? Simplemente va a ser igual a este valor que nosotros tenemos ahí. dividido entre n, dice. ¿Y dónde está n? N está ahí. Ese es nuestro segundo momento. Entonces el segundo momento de la distribución de la variable aleatoria continua de la velocidad del viento es 13.08. ¿No? Ahora tenemos que calcular el tercer momento. El tercer momento. Entonces ahora nos vamos. Tercer. Tercer. momento. Ahora el tercer momento, ¿cómo vamos a calcular? Es lo mismo que está aquí. Solamente que va a ser frecuencia absoluta por la desviación, pero elevado al cubo. ¿No? Elevado al cubo. Entonces vamos a tener igual frecuencia absoluta multiplicado por la desviación. ¿Dónde está la desviación? La desviación está ahí. Elevado. Elevado al cubo. Elevado al cubo. Y ahora tenemos entonces ese valor. Entonces, estos valores, van a ser los que están ahí. Y vamos a posteriormente sumar. Eso nos dice la fórmula del tercer momento, que también lo tenemos ahí. Entonces tenemos que sumar. Entonces vamos a sumar. Y ahora tenemos entonces que ahí nuestra suma es ese valor. ¿No? Entonces tenemos la sumatoria. Hemos sumado. Y ahora vamos a calcular el tercer momento de nuestra distribución. Y aquí tenemos entonces el tercer momento va a ser igual a esta sumatoria de las, la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia absoluta por la desviación elevado al cubo, dividido, dividido entre el total que sería 153. Entonces ahí tenemos el segundo momento y el tercer momento. ¿No? Entonces tenemos que calcular. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? El coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría. ¿Qué nos dice el coeficiente de asimetría? Que tiene que ser una relación de el tercer momento elevado al cuadrado, dividido entre el segundo momento elevado al cubo. ¿No? Entonces vamos a tener eso ahí. Bien. Eso es igual. Entonces vamos a colocar en la parte de arriba, con paréntesis, el tercer momento elevado al cuadrado. ¿Cuál sería nuestro tercer momento? Este es nuestro tercer momento. Elevado al cuadrado. Entonces vamos a tener elevado al cuadrado. Ese es el numerador. Dividido, dividido entre el segundo momento elevado al cubo. Ahora, ¿cuál sería el segundo momento? Ese es el segundo momento. Elevado al cubo. Cerramos. Y ese es nuestro coeficiente de asimetría. Nuestro coeficiente de asimetría tiene un valor de 0.09. Es un valor que está próximo a 0, pero que es mayor a 0. Por lo tanto, esta distribución es ligeramente asimétrica con una cola más larga a la derecha. Es ligeramente asimétrica. ¿Por qué? Porque su valor no está muy alejado de 0. Es muy próximo a 0. Pero al final, podemos decir que presenta una ligera asimetría hacia la derecha. Eso significa que va a tener una cola un poco más larga a la derecha. ¿Por qué? Porque el coeficiente de asimetría es positivo. Bien, entonces, esa sería una de las maneras para calcular el coeficiente de asimetría.